Yo quiero recordar que esto es fruto que gracias al mes de julio del 2015 el conseller Iago Negueruela y su directora general estuvieron aquí inaugurando este proyecto. Un proyecto que no ha sido realmente fácil, en el que se ha tenido que trabajar mucho, en el que se ha puesto mucha ilusión, en el que se ha colaborado con la administración, en el que se ha luchado y que se ha ganado momento a momento y que hoy, hoy en día, es un referente nacional. Esta misma mañana aquí se han celebrado unas jornadas en las que ha acudido mucha gente de otras provincias, de otras comunidades autónomas. Realmente, daros, por supuesto, la enhorabuena y que lo celebréis muy bien. Y hoy nos acompaña, como ha dicho muy bien, Pere Torrent para la entrega de estos diplomas. Y nada, que esto sea fruto de muchas nuevas jornadas y que lo celebréis todo. Nada, enhorabuena. Bueno, vamos calentando, Andrés. Caramba, anteayer, cuando estábamos haciendo un poco el recuento de las personas que habíamos terminado, son más de 70 que en el 2015 empezaste y que en noviembre del 2018 habéis terminado, después de un camino que creo que no ha sido ni fácil, ni cómodo, ni corto, pero también ha sido muy gratificante, creo que para todos. Incluidos también, hablo creo por todos los formadores y compañeros que hemos participado con vosotros, que realmente habéis sido los protagonistas de todo este recorrido. Que no somos ni nosotros ni vosotros los mismos hace tres años que ahora, ¿no? Hemos vivido muchas cosas juntos, no siempre han sido buenas, pero también lo han sido, muchas de ellas. Creo que estos tres años que hemos estado juntos ha sido un momento y una gran oportunidad para conocer gente que no conocíamos, que ahora, después de tres años, me gusta cuando os veo que estáis por ahí reunidos, juntos, a veces en el McDonald's, aunque os hemos dicho que no abuséis mucho de ellos, pero bueno, no está mal. Y al ver tanta gente se me ocurren dos cosas. Una, que tenéis muchas ganas de recoger el título y coger puerta, o que tan mal no habéis estado, ¿no? Y que han pasado muchos días, muchas semanas, muchos meses, tres años, y pues de cara a XMEN, de XCOLA y sobre todo para vosotros, que es con quien hemos estado cada día y todo momento, pues daros la mayor enhorabuena también a las familias por tener a estas maravillosas personas. Y nada, felicidades, enhorabuena, y creo que esto sigue, el futuro lo vais a escribir vosotros. Tenéis muchas herramientas para poder crecer, porque habéis crecido mucho en estos tres años, así que a seguir, esto solo es el principio, hay que continuar. Bueno, cedo la palabra a Andrés, que como muchos de vosotros, como me conocéis, muchos de vosotros sabéis que nos gusta meternos en algún que otro fregado, ¿no? Entonces yo hace, estamos hablando de hace tres, cuatro días, no muchos más, le envié un WhatsApp a Andrés y le dije si me echaba un cable en un tema que había por ahí, ¿no? Pues yo pensaba que era menos gente. Ya, pero bueno, yo también, eso yo no te lo podía asegurar. Pero Andrés no me puso, no me hizo, esta pregunta no me la hizo, me dijo que sí, enseguida. ¿No? Y es algo que te tengo que agradecer. Así que todo esto es para ti. De vacío. Bueno, yo me llamo Andrés, empecé en formación dual, pasé por tres festividades, por tres meses, cocina, pastilla y bar. Yo, en teoría, no iba a pasar a bar, porque era muy tímido. Y bueno, me costó más bar, porque no sabía cómo enfrentarme ahora a este panorama que vemos aquí. Ya que ahora me cuesta. Pero, bueno, poco a poco me estoy soltando más. ¿Y dónde está Javi? Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bueno, y este compañero me apoyó muchas veces, porque solo había con él, porque la gente no me daba coraje, como ahora mismo, como ahora, pero bueno, no. Y bueno, y ellos van a empezar también. Bueno, tú también podrías acercarte. Pero bueno. Y bueno, y gracias a él, empecé en bar, porque yo siempre era muy tímido. No me nace nada con nadie. Siempre había con gestos, pero ahora, yo creo que poco a poco. Y tú me has metido en un fregado. Es muy importante. Pero bueno. Y bueno, ya poco a poco me estoy relacionando más con mis compañeros. Y bueno, gracias a Toro, al final estoy contratado, lo que buscaba, en Palma Nova, un poco lejos. Pero, bueno, pues lo que hay. Muchas gracias. He improvisado. Te he dicho que te iba a sacar igual. Voy yo, ¿no? No sé si esto se oye, sí. Sí, se oye. Bueno, gracias Andrés, Javi, gracias. Lo primero de todo, yo creo, gracias Sment, por dejarme participar de este acto, porque la verdad que me siento muy orgulloso de estar aquí. Y daros las gracias también por el excelente trabajo que estáis haciendo. Lo que has dicho al principio es cierto. Este programa es un referente a nivel nacional. Han estado aquí gente de Andalucía, han estado aquí gente de otras comunidades, de Galicia, y se va a replicar a nivel nacional, con lo cual para nosotros es un orgullo que haya nacido aquí. Quiero también dar las gracias a los formadores, a todos los formadores. Quiero daros las gracias a los orientadores. Quiero dar las gracias al equipo directivo. Creo que realmente se ha hecho un muy buen trabajo. Con lo cual, enhorabuena en primer lugar a Sment. En segundo lugar, enhorabuena a todos vosotros, que hoy es un día importante en vuestra vida, porque vais a recibir un título, un título oficial, un título de formación profesional, que os permite, ya os está permitiendo, porque un 80% de vosotros estáis ya trabajando, os ha permitido acceder a un trabajo, y os permite además, si queréis, seguir formándoos y seguir estudiando y seguir una carrera profesional, que yo creo que es importante. Entonces, simplemente, aquí los protagonistas sois vosotros. Yo quiero daros la enhorabuena. Creo que han sido tres años excelentes, pero os esperan muchísimos más años excelentes. Por lo tanto, muchas gracias, enhorabuena a todos y adelante.